Hola, soy André Lui. Hoy un día como tantos buscando temas interesantes en la web para compartir con ustedes me encontré con esto. Figura humanoide captada por Google Moon. Y como soy un apasionado por los temas ufológicos procedí a analizar el tema para compartirlo con el mundo. Al ver una noticia que causó revuelo mundial y fue anunciada en muchos medios de comunicación de gran renombre y que ni siquiera investigaron el tema antes de transmitirlo. Me sentí en la obligación de dar mi humilde opinión sobre este tema. Usuarios del mapa lunar Google Moon han observado lo que podría ser la figura de un humanoide y su sombra caminando sobre la superficie de nuestro satélite. El vídeo, subido el 28 de julio de 2014 por el usuario wow4inil que muestra este descubrimiento, ha recibido más de medio millón de visitas en Youtube. La curiosa imagen evoca la figura de un humanoide erguido y puede encontrarse al introducir las coordenadas 27 grados 34 minutos 26, 35 segundos, longitud norte, 19 grados 36 minutos 4, 75, longitud oeste, en la sección lunar de la aplicación Google Earth, informa International Business Times. La polémica entre los internautas se debe a la falta de pruebas para explicar qué se observa en las imágenes, por lo que varios usuarios del portal han expresado sus teorías sobre el origen de las sombras. Algunos sugieren que el causante de la sombra debe tener una altura de cientos de metros para poder ser captado por Google Moon. Otros especulan sobre la existencia de un obelisco gigante en la superficie lunar, mientras hay quienes creen que se trata simplemente de una piedra. Este nuevo hallazgo renuda el debate entre los creyentes en la existencia de vida extraterrestre y los escépticos y ahonda aún más en las teorías alienígenas que giran en torno al tema. Aquí mi impresión personal sobre este tema, al ver que el video estaba tan famoso en YouTube me dio curiosidad y yo mismo quería ver con mis propios ojos a los seres humanoides en la luna, es por eso que entré a la opción lunar de Google Earth e introduje las coordenadas y esta fue mi primera sorpresa. Tu búsqueda no da ningún resultado, por lo que intente otra posibilidad que es intentar llegar manualmente al lugar de las coordenadas. Tamaña fue mi sorpresa cuando ahí lo vi, en medio de la imagen estaba ahí, una figura humanoide caminando sobre la superficie lunar, inclusive se notaba la sombra de la misma en la superficie de la luna, no lo podía creer, incluso me dije, las leyendas son ciertas, hay una civilización en la luna, los selenitas existen. Luego seguí buscando en varias páginas de internet acerca de este tema tan interesante, porque sería el descubrimiento más importante de nuestro tiempo, hay seres habitando la luna, y no solo eso sino que serían monstruosamente enormes ya que son captados por la sonda espacial Clementine que entró en órbita lunar el día 19 de febrero de 1994, y permaneció en ella hasta el día 3 de mayo del mismo año, realizando 351 órbitas lunares y transmitiendo a la tierra 1.800.000 imágenes multiespectrales de excelente calidad, totalizando unos 80 gigabytes de información. Y para que una sonda logre captar un ser con tan buen detalle ya que esta sonda se encontraba a una altitud de unos 400 kilómetros sobre la superficie lunar significa que estos seres serían gigantescos, porque según mi apreciación son más grandes que los obeliscos captados en la luna, que el más alto mide aproximadamente unos 13,2 metros, es así que usé una herramienta que tiene Google Moon me di estos seres y aquí les dejo las monstruosas dimensiones de estos seres. 428 metros con todo y sombra. Mi segunda sorpresa buscando en la web vino cuando en un canal de Youtube un tipo decía que había explorado el Google Moon y había encontrado a 18 seres lunares, más así que ahí me lancé a buscar los que me hacían falta, yo encontré al primero, necesito ver a los 17 que me faltan. Aparte de todo el mismo sujeto decía que todos siguen una trayectoria lineal de oeste a norte, y aquí fue donde vino mi primera duda, todos están en línea recta en una trayectoria lineal. ¡Qué extraño! ¿Qué estarán haciendo estos tipos parados en hilera, acaso estarán marcando algún camino o le estarán haciendo calle de honor a algún ser superior a ellos? Estas fueron mis primeras impresiones, cuando me entreré de los 18 seres, y como no es para menos, procedí a entrar de nuevo a Google Moon, y busqué los 17 que me faltaban y aquí mi tercer sorpresa, no era 17 solamente, yo conté 48 seres. 48 es una cifra enorme, si solo uno causó revuelo, imagínense 48, luego de tan brutal hallazgo me dije hagamos un video para dejarle corto al tipo que había visto sus 18 seres, 48 le van a barrer por completo, y al mandar un retroceso al zoom que hice para visualizar las imágenes noté que todas tenían un patrón en una línea recta perfecta. Demasiado perfecta, y empecé a analizar las imágenes, ¿cuál fue mi impresión? Tienes que tener la imagen con la orientación correcta para notar la figura humanoide, ya que si no la tienes cambia por completo su forma. Luego me di cuenta que todos los seres humanoides tenían la misma forma, se encontraban con la misma pose, y proyectaban la misma sombra y se encontraban en una hilera perfecta y repitiéndose como patrón cada cierta distancia, ahí me di cuenta que es una falla o error en la unión de las fotografías de la geografía lunar. Y eso me quedó muy claro desde que noté a mis 48 seres idénticos, con la misma pose, y proyectando la misma sombra en la superficie lunar. Por lo tanto el video del humanoide en la luna es una simple falla en la unión de las fotografías. Comparando las imágenes con las de la sonda espacial lunar se nota que los misteriosos seres humanoides no aparecen en la imagen. Les invito a sacar sus propias conclusiones. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Añadete a mi red social para estar en contacto dándome like en Facebook, si quieres que investigue algún tema tus sugerencias son muy importantes para mí, en la descripción del video te dejo un link directo. Te hablo André Luy, y te deseo un excelente día.